En el video del día de hoy les voy a hablar acerca de la diabetes mellitus, una enfermedad bastante frecuente a nivel mundial y que es considerada una de las epidemias del siglo XXI. Se estima que aproximadamente 425 millones de personas alrededor del mundo la padecen y en México representa la segunda causa de muerte. Además, es importante tener en cuenta que esta enfermedad puede afectar muchas partes de tu cuerpo y causar incluso una muerte prematura. Pero si quieres saber más acerca de este tema, quédate a ver el siguiente video. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando nuestro organismo no puede utilizar de una forma eficaz la insulina que produce, de tal manera que empiezan a aumentar los niveles de glucosa o lo que comúnmente conocemos como azúcar en la sangre, produciendo un estado de hiperglucemia. Y bueno, podrás estarte preguntando qué es la insulina. Ok, la insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas y esta hormona se encarga de... Gracias.